F de X, la función X cubo menos 1. Calcula los puntos de corte de la gráfica con los ejes. Monotonía, estemos relativos si los tuviese. Corte con los ejes. Para que corte con el eje Y, que es el más fácil, X tiene que valer 0. Si X vale 0, F de 0 sería 0 al cubo menos 1, que es menos 1. Así que el punto de corte con el eje es cuando X vale 0, Y vale menos 1. ¿Oca? ¿Oca? Cero. Si X vale 0, Y vale 0. No, no vale 0. Si X vale 0, saco la Y. Sustituyendo 0, la función. Que sustituyen la Y al 0. ¿Qué es lo que dice? ¿No? La Y. La Y. Ahora, la otra es, puntos de corte con el eje Y. Cuando Y vale 0. Si Y vale 0, X cubo más 1, tiene que ser 0. ¿Vale? ¿Qué número hace que esto sea 0? Así, mirad. Sin hacer nada más. ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Alguno menos 1? No, ¿no? Por ejemplo, que es el 1 nada más. Entonces, el otro punto de corte es el 1, 0. De dos maneras, esto se podría hacer por lucir. Este es este polinomio. Y pones el 1 aquí, pasaba el 1, 1, 1, 1. Solo hay el 1. Ahora. Estos son los puntos de corte con los X. Ahora vamos a hacer aquí. Crecimiento, la monotonía. Crecimiento, desequimiento. Máximo y mínimo. Le vamos a hacer la derivada. E igualar la 0. Esto es muy fácil. Porque me da X igual a 0. ¿Vale? Cojo un punto a la izquierda del 0, por ejemplo. Y hago la derivada. F' de menos 1. Y F' de menos 1. F' de menos 1 es... 3 por menos 1 al cuadrado. Es 3. Es positivo. Por lo tanto, aquí es creciendo. Y ahora, aquí es... Y ahora, aquí es... Y ahora, aquí es... Y ahora, aquí es lo que pasa. Y el 3 que pasa multiplicando. Espera, espera. Que siempre es que 100. ¿Cómo que el 3 pasa multiplicando? 3 es que 4 es igual a 0. Ajá. ¿Es 3? Bueno. 3 pasaría dividiendo. X cuadrado es igual a 0 partido 3. X cuadrado es igual a 0. Esta es rara porque en el 1 también es su creciente. La función es siempre creciente. Y no tienes ni máximos ni mínimos. ¿Y qué más se puede estudiar? Esa es de 100. Sí. Ajá. Siempre creciente. Pero también nos tiene la curvatura. ¿Y lo más se pone de 100, no? Sí, lo tiene, lo tiene. Ah, bien. Lo tiene. La curvatura se estudia mediante la segunda derivada. Haces la derivada de la derivada, que es 6x. Lo igualas a c, pero la solución es 0. Y... cojo un número a la izquierda, y otro a la derecha. Y lo sustituyo en la segunda derivada. Pero la curvatura es lo que es monotonía. No. La monotonía es el crecimiento y el decrecimiento, y la curvatura es la concapiedad y la conversión. Pero el curvatura es el 8. No. Ahí está. A lo mejor lo han quitado, pero bueno, ya lo voy a terminar. La segunda derivada para menos 1, vale menos 6. Cuando es negativa es, convence. Y la segunda derivada para 1 es más 6. Conca. Y aquí hay que poner que no hay mínimo, ¿no? ¿Hm? Que no hay mínimo. Sí. Hay que poner que no hay mínimo. Y por último te pide, haya los puntos de la gráfica en los que la recta tangente tiene que pendiente 3. Donde m es la pendiente de la recta tangente y lo difiende con la derivada. Entonces hay que dar el punto oculto donde la derivada vale 3. La derivada es 3x cuadrado. Este 3 pasa a dividir en 1. Y x sería más 1 y menos. Ya. Esto que es fácil. Esto lo hago yo, vamos. Esto lo hago yo.